Hoy, 4 de abril, conmemoramos el Día Internacional de la Lucha contra las Minas Antipersonal. Hoy Colombia, y bajo el liderazgo del presidente Iván Duque, ostenta la presidencia de la Convención de Ottawa, convención que regula dicho accionario. Es el momento también para decir que Colombia hoy es un referente en lo que tiene que ver con el desminado humanitario. Más del 78% del territorio colombiano está declarado libre de sospecha de minas antipersonal. Este gobierno es el que más ha hecho para ese desminado humanitario. Segundo lugar, también somos unos referentes en la educación en el riesgo. Capacitamos a los campesinos, a los productores del agro, a los niños, a los adolescentes, para prevenir que se conviertan en víctimas. En tercer lugar, tenemos más de 170 rutas de atención a víctimas. Tenemos un número muy lamentable. A lo largo de 1990, al día de hoy, superamos los 12.100 personas víctimas de este flagelo. Y también es el momento para aprovechar y decirles a estos grupos armados organizados, a esta banda de delincuentes, que cesen la instalación de minas antipersonal, que los seguiremos combatiendo y que, por supuesto, como sociedad, rechazando dicho flagelo.